¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quisiera mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Yo soy Zigaloo de Lulu Kids ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Zapatero, repare mi zapato, tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés, mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato, tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien, jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato, tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés, mi moneda le daré Coserlo por arriba y al revés, mi moneda le daré ¡Ahhh! 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 Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana La inci huince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña otra vez subió Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, 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 debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, 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 con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, 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 y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica-puno aquí y un chica-puno allá Así es como tan limpia su ropa está Pum-chica-pum-chica-pum-chica-pam 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 Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-bun aquí y un chica-bun allá Así es como tan limpia su ropa está Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun chica-bun Un chica-bun chica-bun Un chica-bun chica-bun Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Así es como te limpias su ropa está Gatito, gatito, ¿qué se echó ayer? Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Janchi dam que al muro trepó Hamdi y Damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Hamdi y Damdi al muro trepó Hamdi y Damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam en la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam a ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam y se fue bailando y se fue buscando a ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam el gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam a ocho gatitos también Tam, tam, tam cada día buscando y también bailando a ver si en la vereda encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam en la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam a ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam y se fue bailando y se fue buscando a ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam el gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam a ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando y también bailando a ver si en la vereda encuentra al fin la cena Salta, salta, salta yalú Salta, salta yalú Salta, salta yalú salta yalú salta, salta yalú salta yalú salta yalú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 sobre la leche vuela shu 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 sobre la leche vuela shu 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 salta yalú mi niña salta, salta, salta yalú salta, salta yalú salta, salta yalú salta, salta yalú salta yalú mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida iba pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia ¡Qué suerte de estar aquí! I, 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 que suerte de estar aquí I, 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 que suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema en tu barrio 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 Rema en tu barrio ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor. Gracias. Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos. Voy a ponerlo todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño. Así es como aprendemos. Polvo de hornear. ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador. ¡Gracias, gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! Azúcar, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¡Quieres probar, mamá! ¡Primero lo vamos a terminar, Juancito! ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno. ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate. Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! ¡Cocinarlo a 350 grados! ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar a la velita! ¡Cumpleaños, feliz! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, azul, azul, azul ¡Una estrella de mar! ¡Un marinero fue al mar, mar, mar! ¡A ver que podía ver, ver, ver! Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar ¡Un cangrejo! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un caballo de mar, mar, mar ¡Un pez! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un pez nadando en el mar, mar, mar ¡Un pulpo! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un pulpo nadando en el mar, mar, mar ¡Un tiburón bebé! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 Y todo lo que pudo ver, 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 un tiburón bebé, bebé, bebé ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 un pez nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 y todo lo que pudo ver, 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 una medusa nadando en el mar, 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 mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, un delfín nadando en el mar, 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 mar A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiri, tam, 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 tam Miranda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar y tambores disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar ¡No, no, no! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte, mi corte, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Peluquero, peluquero, corte me sienta bien Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Dibujemos todos juntos Tien, tín, 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 tín Tan, tan chiquitín, tín, tín Era aquel ratón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tón, tón Está el juguetón, tín, 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 tín El señor Martín, tín, tín Que guardó el ratón, tón, tón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín, tín Vive aquel ratón, tón, tón Que metió Martín, tín, tín El muy juguetón, tón, tón El muy juguetón, tón Aquí es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Cine con moñitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Cuatro monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Cuatro monitos Cuatro monitos Cuatro monitos Cuatro monitos Cuatro monitos Tres monitos Tres monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Cuatro monitos Cuatro monitos Cuatro monitos Cul鹿 Cuatro monitos Saltaban en su cama Y uno se cayó Se cayó Y la cabeza se golpeó Mamaj llamo al doctor Y el doctor le contesto En la cama Nada de saltar Un molinito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito tomó su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar sin parar Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió Si el dedo anular se durmió Y con el dedo meñique despertó Y con el dedo meñique disfrutar Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Que divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Que divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estas buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estas buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 humanidad Menciles Los patitos pasan ya pintura оф した